Feliz encuentro, brujas y brujos, cejaldas, sombreros, cejaldas, escobas, porque empieza la que la re. Hoy por fin nos vemos por aquí las caras y es que bueno, el invierno es duro y hace mucho frío para grabar, es una casa muy fría, así que he estado más apartada en ese sentido, pero he estado trabajando mucho en algunas cosas que vais a ver dentro de poco y os van a gustar. La primera es que he estado creando un podcast en Spotify en el que hablo de temas mágicos, paganos, espirituales, pero desde un punto de vista más relajado, más enfocado, como una charla con un amigo. Y nos dejamos llevar un poco más por la filosofía, reflexionar, divagar sobre diferentes teorías y creo que os puede gustar, así que en la descripción os voy a dejar el enlace porque ya hay unos cuantos capítulos y creo que los vais a encontrar de utilidad. Por otro lado estoy preparando un proyecto que al final del vídeo os voy a contar, espero que os haga tanta ilusión como me ha hecho a mí prepararlo y bueno, pues si queréis saber de qué va, nos vemos en el final del vídeo después. Pero hoy tenemos un vídeo muy interesante y es que vamos a hablar sobre las herramientas mágicas, en este caso sobre las 5 herramientas que en este momento a mí, por ejemplo, más me gustan, porque hay una cantidad de ellas y espero ir viéndolas todas aquí en el canal con vosotros. Pero hoy nos vamos a centrar en estas 5. Las herramientas mágicas son elementos que nos ayudan en nuestra visualización, en nuestra práctica mágica. La idea es que sean objetos cargados de poder, los cuales hemos ritualizado, hemos encantado o hechizado y que por las propiedades que tiene, por su simbología, nos ayudan a canalizar la energía o a proyectarla de una forma determinada. La idea, o al menos yo lo veo así, es que con el tiempo, cuando seamos brujas y brujos experimentados, llegáramos a ser capaces de no necesitar estas herramientas, porque simplemente con la visualización estuviéramos plenamente convencidos y no hiciera falta ese objeto adicional. Pero, por desgracia, nos hemos criado en un mundo bastante consumista y tendemos a pensar que según avanzamos en la práctica, tenemos que tener herramientas más elaboradas o más caras. Para mí esto es un error, a menos que te guste a modo de decoración o que quieras tenerlo o permitírtelo, pues como el que compra un gran cuadro, ¿no? Pero entendiendo que no es estrictamente necesario para la práctica mágica. A mí me parece que tiene muchísimo más poder una ramita de un árbol empuñado a modo de varita en un niño plenamente convencido de que con eso puede hacer magia a la vara más elaborada y más cara del mundo con un montón de minerales y de metales en un altar que no se usa. Con esto quiero decir que, aunque las vamos a ver aquí y os voy a explicar y a mí me parecen tremendamente útiles, no es algo condicionante a la práctica mágica, no es algo que tengáis que tener sí o sí, ya sea porque no resuena con vosotros, porque no tenéis los medios o simplemente porque no os gusta la idea y preferís hacerlo de otra forma. Dicho esto, vamos a ver esas cinco herramientas, qué simbolismo tienen, cómo podemos conseguirlas o hacerlas y para qué se utilizan. Quiero empezar a hablaros de la varita mágica como primera herramienta y es que la tengo mucho cariño desde pequeña. Para mí las herramientas mágicas y todo lo que giraba en torno a la magia y a las brujas siempre me ha llamado la atención y era como una certeza. Entonces las varitas las he tenido desde que tengo uso de razón y eran la cosa más sencilla del mundo. Mi padre cogía un lápiz, un lápiz de color de pintar, le cortaba la punta y la forraba en un papel brillante de colores y eso era mi varita. Y os puedo asegurar que no he encontrado una varita mejor que esa, de hecho todavía la sigo llevando encima a todos los lados que voy por la carga que implica. Para mí no había duda en que esa varita funcionaba y podía pasarlo bastante mal si la perdía o me la quitaban porque era como una extensión de mí. Entonces con esto os quiero decir que una varita mágica puede ser de cualquier forma, de cualquier tipo. Lo importante es que sea cómoda para vosotros. Las varitas pueden ser de muchas formas. Yo por ejemplo tengo esta de aquí que es una ramita de árbol grabada con algunos elementos que para mí son importantes y una punta de cuarzo. Pero pueden ser simples ramas sin que estén grabadas o algunas más elaboradas, tallas en madera, hechas de metal, de diferentes minerales, con diferentes puntas. Todo esto ya dependerá de que sea lo que os gusta y lo que creéis que es mejor para vosotros. Del mismo modo pues el tipo de madera, el tipo de metal o el mineral de la punta. Yo aquí no me voy a meter en cuál es mejor o cuál es peor porque creo que es totalmente subjetivo. Pero sí os voy a decir un pequeño truco para identificar si una varita va con vosotros o no. Para mí la forma de identificar si esa varita fluye y es cómoda para trabajar es sujetarla en la mano de una forma que te sea cómoda sin forzar y ver cómo sientes esa varita. Si tú la sientes como una proyección de tu brazo, como que es parte de ti, no la notas como algo extraña, entonces es una buena varita porque está haciendo de buen canal para la energía. Sin embargo, si la notas pesada, si la notas incómoda a la hora de cogerla o no terminas de fusionar con ella, lo notas como un elemento aislado. Entonces es mejor buscar otra varita porque hay ahí como una especie de corte de energía. La varita se utiliza para dirigir y focalizar la energía que nosotros canalizamos o la nuestra propia según el ritual que vayamos a hacer. Por lo tanto, si yo al extender mi brazo voy a dirigir la energía, como a dar más fuerza a qué punto quiero dirigir y canalizar esa energía, necesito que el canal esté totalmente limpio y sea fácil de fluir. Si yo aquí noto un bloqueo o lo noto incómodo, es probable que la energía se estanque y por eso no me funcione tan bien. Esa es la recomendación que yo os hago a la hora de comprar o de elegir una varita. Como os decía al principio, evolucionar no quiere decir tener una varita más cara o más elaborada, sino ser capaz de visualizar esa energía sin necesidad de un elemento que me ayude a poner el foco de atención. Si no tenemos varita o no queremos tener una varita, hay sustitutos. Por ejemplo, una punta de cuarzo que podamos coger en la mano o incluso nuestro propio dedo índice. Así que probad diferentes formas y ver cuál es la que mejor va para vosotros. La varita está asociada al elemento fuego y al igual que en el tarot ocurre con los bastos, se asocia a la acción y a la creación. ¿En qué rituales vamos a utilizar nuestra varita? Pues en aquellos en los que necesitemos poner un extra de atención o focalizar la energía en un lugar concreto. Por ejemplo, al trazar el círculo mágico, al lanzar un hechizo, al sellar un trabajo que hemos hecho, mientras decimos el hechizo o la oración, poder sellarlo focalizando esa energía y así todo lo que se os ocurra. La siguiente herramienta es el famoso caldero de bruja y la verdad es que la utilidad del caldero es bastante amplia. Su simbolismo tiene que ver con el útero, por lo tanto es un elemento femenino y que se asocia a la creación o a la gestación. También tiene que ver con la creatividad y la transformación y para mí contiene los cuatro elementos, aunque muchas veces se relaciona con el agua. Contiene los cuatro elementos porque dentro de él vamos a quemar y a transformar y eso tiene que ver con el fuego. Vamos a poder hacer adivinación o trabajar con las emociones y eso tiene que ver con el agua. Vamos a poder quemar cosas y del humo que salga de él vamos a tener el elemento aire. Y vamos a tener la tierra por el hecho de la forma que tiene el caldero. Su simbolismo está asociado a las cuevas y a los pozos. Por lo tanto entra en contacto con ese otro mundo, con la parte más oscura de la tierra, los misterios por resolver. El caldero clásico de bruja suele ser de hierro fundido y tiene tres patas. ¿Quiere decir que esto sea una ley inamovible? Pues ya sabéis que no. Obviamente si tienes un caldero o una olla que era de tu abuela y la tienes mucho cariño y te gusta utilizarlo como caldero, tiene más patas, no es exactamente de hierro fundido, lo has encontrado en un mercadillo y tiene otra forma, otro color, o ni siquiera es un caldero, quizá para ti funcione algún recipiente o incluso si no tienes nada a mano, un hoyo excavado en la tierra. Pues está bien, al final lo importante es que te sirva como ese símbolo de creación, de transformación y de gestación. Dentro del altar el caldero va a ser un lugar donde ocurra la vida y la muerte. Va a ser un sitio para poder crear nuestras pociones, nuestras mezclas, nuestros inciensos, también donde quemar o depositar nuestras ofrendas, así como quemar peticiones o quemar aquello que no necesitamos, incluso hacer adivinación a través de las llamas, a través del humo, a través del agua, si es que lo vamos a llenar de agua y mirad porque es una superficie negra. Por lo tanto tiene unos usos bastante grandes y es muy versátil. Por lo tanto, si es un elemento que os llama la atención y os gusta, siempre es recomendable tener un caldero para el trabajo y la práctica mágica. Sea un caldero tradicional o sea algo adaptado que os sirva para representar esta simbología. Pasamos a la siguiente herramienta y cómo no iban a estar las velas. Las velas es para mí el elemento luz y tiene que estar presente dentro de los trabajos que hago. Probablemente el uso de velas o el uso de algún tipo de fuego o pequeñas llamas sean de las cosas más arraigadas dentro de la espiritualidad y de la magia. Creo que es algo común a todos los ritos y es que es una forma de conectar con esa luz o con esa divinidad. Poco puedo contaros que no sepáis ya de la magia con velas. Os voy a dejar aquí arriba el vídeo, bueno son dos partes, el vídeo de magia con velas en la que hablábamos de su forma, de su color, cómo utilizar la simbología y también hay un vídeo de cómo consagrar las velas o cómo utilizarlas para la práctica mágica. A mí me gusta verlo como pequeños faros que captan la atención de lo que estoy haciendo del universo o de las deidades o bien que sirven para carnalizar esa energía del universo y dar fuerza al trabajo que estoy haciendo. Si os gusta utilizar velas en vuestro trabajo me gustaría mucho que me dejarais en comentarios cuál es la simbología o qué representa para vosotros el encender una vela cuando estáis haciendo algún tipo de ritual. Otro esencial del cual ya hemos hablado en el canal es el libro de sombras, el libro donde vamos a registrar todo nuestro progreso. Para mí esto es algo muy importante y creo que ayuda muchísimo en la práctica, es algo que puede ser muy sencillo, no hace falta que sea algo historiado con muchos colores, con muchos dibujos, lo importante es que contenga la información de lo que vamos haciendo. Es el lugar donde vamos a escribir nuestras pociones, nuestros hechizos, nuestros rituales, los mensajes, si es que tenemos alguna canalización, lo que vemos en una meditación, qué ejercicios nos ha servido para visualizar, señales... También podemos apuntar las respuestas de los trabajos oraculares o los sueños que hemos tenido, si es que creemos que han sido importantes. Hay un sinfín de cosas que podemos escribir en él. Lo importante es llevar ese registro para poder ir consultando más adelante según avancemos. Y de verdad que es muy útil ver aquel día que estabas inspirada, hiciste una poción o hiciste un hechizo que te dio muy buen resultado y quieres repetirlo con el paso del tiempo, porque generalmente este tipo de cosas se nublea o se olvida. Así que el libro de sombras creo que es un básico dentro de las herramientas de Bruja. Es verdad que es muy bonito con el tiempo ver tus libros de sombras y todo el conocimiento que has ido adquiriendo o cómo has ido haciendo las cosas. Muchas veces verás que algunos de los apuntes que tienes a las primeras páginas o los primeros libros resultan muy útiles años después, porque generalmente cuando empezamos vemos las cosas mucho más sencillas, con mucha más ilusión y le ponemos mucha más intención, aunque el conocimiento o las cosas que hemos aprendido sean menos. Y es una forma de volver a la esencia, del mismo modo que es muy bonito ver todo lo que has aprendido, aunque a veces te dé la sensación de que no sabes nada, pero si echas la vista atrás has aprendido muchas cosas. Así que un básico para autoafirmarte en lo que sabes, para registrar todo ese conocimiento y también para recordarte que a veces hay que hacer las cosas más sencillas. Os voy a dejar por aquí arriba el vídeo donde hablo más en profundidad del libro de sombras por si os interesa más esta herramienta. Y por último quería enseñaros una de las herramientas que a mí más ilusión me ha hecho últimamente tener y es la famosa escoba de bruja. Es otra herramienta que me ha llamado mucho la atención desde pequeña, de hecho yo tenía mi escoba, bueno aún la tengo, mi escoba de bruja que me regalaron mis padres, creo que fue del tren de la bruja, la atracción esta del tren de la bruja, y me hizo mucha ilusión y siempre la he tenido desde pequeña en la habitación y aún así la sigo guardando a pesar de que ya tengo otras. Y bueno, hace poco quise hacer mi propia escoba, así que recuperé un palo que tenía desde hace bastante tiempo de una ruta que hice en Asturias que me gustó mucho por forma que me parecía muy mágico. Y la parte de abajo la hice con ramas y plantas de mi territorio, de aquí detrás del campo de casa. Y la decoración pues igual con plantas que encontré, pero esto es totalmente opcional. Yo no he gastado nada de dinero en hacerla, lo único ha sido la cuerda para sujetarla y ya está. Por lo tanto podemos hacer cosas muy sencillas y para mí la verdad es que ha tenido mucha importancia últimamente. La escoba mágica tiene muchísimos usos, uno de los más conocidos es el poder barrer la energía negativa del hogar y luego hay muchos rituales, muchos tradicionales, que se pueden hacer con la escoba a modo de protección. Del mismo modo que el palo de Beltane se asocia con la fertilidad, la escoba también lo hace y por eso vamos a encontrar algunos ritos como el colocar una escoba debajo de la cama o saltar la escoba para fortalecer una unión o para llamar a la fertilidad. Y casi siempre que aparece la fertilidad como propiedad principal se suele asociar también a la abundancia y a la prosperidad por temas obvios. Entonces también vais a encontrar actividades que incluyen la escoba mágica dentro de este tipo de rituales. A mí personalmente me parece algo muy útil. Hace poco también descubrí que se utiliza para trabajar con el viento, trabajar con el elemento aire y con el tema del clima. Así que la escoba es un elemento totalmente versátil y que merece la pena descubrir todo lo que se pueda hacer con ella. Y aquí es donde quería hablaros del segundo proyecto que tiene que ver con la escoba de la bruja y otro montón de cosas. Y es que he preparado un taller para la primavera, para la llegada de Ostara y creo que os va a interesar y os va a gustar mucho. Es un taller que va a ser muy accesible, que está pensado para todo tipo de practicantes. Ya llevéis más tiempo o ahí estáis empezando. Y tiene muchas cosas prácticas. El taller tiene que ver con la purificación y la limpieza del hogar y la preparación de este para la primavera. Por lo tanto, vamos a hablar durante siete días. Va a ser todo online, a través de Telegram. Por lo tanto, va a ser muy fácil acceder a él. No tenéis que estar a una hora. Podéis conectaros y ver todo el contenido cuando tengáis tiempo. Entonces, vamos a hablar de qué es el espíritu del hogar, cómo conectar con él, cómo saber cuál es el espíritu de la casa. Vamos a hablar sobre cómo limpiar energéticamente la casa, cómo retirar las energías estancadas, las energías bloqueadas, cómo se generan o qué son esas energías. Vamos a hablar de los umbrales, la importancia de los umbrales como las puertas y las ventanas. Igual, con cómo limpiarlas y cómo protegerlas. Rituales de protección para acceder a otros mundos. Son umbrales al otro lado, como ocurre con las encrucijadas. Vamos a tener también días de protección, de aprender rituales, pociones, hechizos, para proteger la casa y las diferentes habitaciones que hay en ella. Vamos a aprender a trabajar con el elemento primavera, con el elemento aire, y a dar la bienvenida a nuestro hogar después de toda esa purificación. Es muy sabido que siempre se hace la famosa limpieza de primavera y es que es un momento de regeneración, de renovación, la vida vuelve, se da la bienvenida a la luz y por lo tanto la casa se acomoda a esta nueva energía. Porque si la casa, que es el sitio donde nosotros estamos, vibra y se conecta con la naturaleza, nosotros de la misma forma nos conectamos también. Ya sabéis que cuando estamos en un entorno que no nos gusta, que nos es hostil, lo notamos energéticamente. Pues en la casa, que es el sitio donde más estamos, es importante limpiarlo y protegerlo de todas esas energías exteriores o incluso las nuestras propias que muchas veces no somos conscientes. Os voy a ir contando más sobre este taller, sobre todo por redes sociales. Entonces, si no queréis perderos detalles, si queréis saber cómo hacer una escoba de bruja, cómo encantar la vuestra propia si es que no queréis hacerla, rituales de conectar con el hogar, de limpieza, de protección, de primavera, pociones, hechizos, bueno, hay de todo. Creo que os va a encantar porque es muy práctico y con materiales que tenemos en casa, como el vinagre, la sal, el limón, todo sin tener que gastar mucho dinero, lo básico. Así que, nada, si os interesa, en la descripción os voy a dejar un enlace para que os suscribáis a las novedades de la página web y ahí estéis atentos para el lanzamiento, que va a ser ya en breves. Y también mi Instagram, porque por ahí va a ser donde yo suba todo el contenido y todo lo que va a venir. Si os gusta este tema, estar atentos porque últimamente va a haber contenido relacionado con todo esto y cómo hacer esas limpiezas y todo de una manera muy sencilla y muy práctica. La verdad es que me hacía mucha ilusión contaros esto porque le he puesto mucho cariño, me hace muchísima ilusión ese taller poder estar ayudándoos en todo esto y enseñaros un poco cómo se puede hacer magia con el día a día. También vamos a hablar de la parte tradicional, de cómo en la magia popular siempre han estado este tipo de rituales y este tipo de actividades. Así que, dicho esto, hasta aquí el final del vídeo me gustaría saber cuáles son vuestras herramientas mágicas porque obviamente hay más. El cuchillo, el cáliz, las campanas, todo este tipo de herramientas que suelen estar presentes en los altares. Y lo dicho, me gustaría saber cuáles son las que usáis, cuáles son las que más os gustan, qué simbolismo tiene, me lo podéis dejar abajo. Y así puedo hacer otro vídeo hablando de todas las que me he dejado. Como último apunte, recordaros que un altar, por muchos elementos que tenga, si no se usan, pues no sirven de nada. Así que no os agobiéis con tener muchas cosas en el altar, sino simplemente aquello que de verdad os transmite a magia y queráis trabajar con ello. Como último recordatorio, en la cajita de descripción tenéis tanto la información del taller como el podcast de Spotify que podéis ya escuchar que hay episodios. Así que, dicho esto, me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces, que felices nos encontremos, que felices nos despidamos y que felices nos nos vamos a encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!